Hola amigos y amigas de Desansiedad, me da muchísimo gusto saludarte hoy en un podcast muy especial que yo espero que te dé información, que abra tu mente, abra tu cerebro a nueva información y nuevas posibilidades de sentirte mejor. Hoy estoy con mi amiga Stephanie, ella es doctora y médico cirujano, ahorita te platico más de ella, pero vamos a estar platicando de cómo podemos hackear, por así decirlo, o sea, cómo podemos entrar a la profundidad de nuestro ser, a nuestro cerebro, a nuestro sistema nervioso, a nuestra célula, para trabajar a nivel biológico en recuperar nuestro equilibrio, pues muchas veces la ansiedad, la depresión o estados de ánimo que no entiendes por qué están ahí, se pueden deber a que el cuerpo está necesitando algo. Entonces vamos hoy a hablar de esta integración entre cuerpo, mente, emociones, incluso quizás salen por ahí temas más espirituales que te van a poder ayudar a tener una visión más completa de ti y de cómo ayudarte. Gracias, que bienvenida y bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí, querida Steph. Gracias, Fabi. Estoy súper emocionada, siento que es como una fiesta que ya tenía que pasar para compartir la información que nos ha servido a las dos en el camino, pero que ya está lista para que más personas la puedan recibir, integrar y sanar y seguir su camino. Exacto, y de hecho así me siento contigo de cuando te conocí y cuando les platico estoy yendo a sesiones con Steph y es como por un lado me quiso llegar el pensamiento de por qué no supe esto antes y luego dije tranquila, no era tu momento, ahorita ya es cuando estás lista. Y es que lo que he descubierto con Steph, que te platico un poquito de su trayectoria, además de la facultad de medicina, de estar ahí, ella se ha incursionado mucho en la medicina molecular, en la fitoterapia clínica, pero sobre todo también como en esta parte de medicina más biológica, que apenas yo voy comprendiendo y luego me dirá si en algo no estoy bien, pero bueno, está en la terapia neural terapéutica y medicina integrativa y me gusta mucho la parte de Steph que se enfoca mucho en el sistema nervioso autónomo, qué sí hacer según el estado en el que se encuentra tu sistema nervioso, hay cosas que quizás son buenas, pero a lo mejor no es el momento porque tu sistema nervioso está en alerta, entonces quizás te podemos compartir hoy un poco sobre esto que he platicado con ella de cuándo sí hacer lo de la sumergirte en hielos, cuándo sí hacer ejercicios de tonificar nervio vago y bueno, además de todo esto, pues la medicina ortomolecular, epigenética y mind body medicine, mindfulness, energética, neurociencias, posturología integrativa, sé que recientemente también estudiaste osteopatía y todo esto, lo que me gusta de Steph es cómo lo integra con su propio proceso personal de una forma natural, amorosa y holística que existe hasta ahora. Entonces, bueno, ella obviamente da consulta, también ya está en consulta en línea, la vas a poder encontrar sus datos aquí abajo, pero mientras tanto, Steph, me gustaría si nos puedes platicar porque sé que también tienes un poco de experiencia con la ansiedad, me gustaría si nos puedes platicar desde tu experiencia personal, qué te ha llevado o a ti en qué te ha ayudado todas estas ramas de ciencia y medicina en las que estás ahora y cuál es como ese wow de qué bueno que he aprendido todo esto y junto con tus pacientes que me imagino que aprendes mucho de ellos. ¿Qué te ha llevado a ti a todas estas ramas y qué has aprendido de ellas? Muchas gracias por abrir el espacio. Creo que cuando tomamos este papel de aprendices, de ver todo como algo nuevo desde un amanecer, desde una flor nueva, se abren nuevas puertas, se abren nuevas preguntas y si bien en mi camino quise como siempre dedicarme a otro tipo de medicina, porque para mí la medicina alópata no estaba resolviendo los problemas de salud. Yo seguía viendo personas enfermas, los hospitales llenos, las personas de todas formas quejándose de que tomaban medicamentos, seguían en obesidad, en hipertensión, en muchísimos temas. Para mí era abrir una pregunta de a ver si la medicina funciona porque los hospitales siguen llenos, pero más allá de eso, ¿por qué las personas siguen tristes? ¿Por qué las personas siguen en un estilo de vida que no les da plenitud, que no les da abundancia, que no les da gozo? Entonces fue como abrir esa puerta desde muy temprana edad a saber, bueno, a lo mejor tengo que aprender cómo es la medicina clásica alópata y además porque en México todavía no existían oportunidades. Bueno, todavía siguen sin existir, las estamos creando, para una formación puramente integrativa en donde la persona se vea como un todo, como que somos cuerpo, somos mente, somos espíritu, somos emociones, somos seres sociales. Y esto es algo que no se puede separar. Nunca estamos separados de un proceso de si yo estoy aquí hablando, mi espíritu no se va a ningún lado, mi espíritu sigue aquí, mi corazón aquí está. Entonces teniendo ese entendimiento fue que pude abrir un camino maravilloso y para mí fue mágico estar en el proceso, no solamente como estudiante, como aprendiz y como médica o como médica en formación, sino también a través de mi propia experiencia con mi historia de vida, en donde aprendí como a través del dolor, a través de los aprendizajes, a través de las experiencias, atravesar ese dolor y convertirlo en un tesoro, en algo mágico, en una ofrenda que ahora puedo compartir con, en chino cuando lo digo, que puedo compartir con mis pacientes, con las personas que están en mi camino y en esta etapa en donde está listo también para compartirse con la audiencia muchísimo más grande e infinita para que también las personas puedan ver y puedan recordar que son luz, puedan recordar su origen, puedan estar en plena prosperidad, porque no, esa es una convicción que siempre he tenido gracias a mi familia, a mis maestros, a mis compañeros de vida, pues no estamos aquí para sufrir, no estamos aquí para sacrificarnos, pero estamos muy programados genéticamente, ancestralmente, socialmente, para ir casi que al revés y con esta inmersión de lo que debería de ser una existencia humana. Y en una parte como muy vulnerable que estoy aprendiendo a compartir es la parte de mi experiencia no solo con el dolor, con el dolor físico, con el dolor emocional, con los dolores sobre todo en las relaciones, en las historias de vida, pero también mucho con la ansiedad. Y creo que para mí, mi despertar espiritual o el inicio de mi despertar a esta vida fue cuando inicié con crisis de ansiedad, que creo que las personas con las que estamos compartiendo este contenido probablemente se identifican también. Y a lo mejor estás todavía en una etapa de, no, ¿por qué? No quiero despertar, ¿no? Yo no quiero despertar así, lo quiero hacer suavecito. Y se puede también, pero si ya estás viviendo esta experiencia de síntomas ansiosos, de tener pensamientos que no son correctos, de tener crisis de pánico, ataques de ansiedad. En mi caso lo viví como algo muy abrupto, muy rápido, pero también ahora me doy cuenta que era lo que mi alma necesitaba para evolucionar. Siento mucha gratitud porque ahora puedo también tener nuevas herramientas, nuevas modalidades y poner todas en un costal, en una receta de, toma, esta es mi ofrenda. No solo porque yo lo viví, a mí me funcionó, sino porque son estas rutinas de la sabiduría espiritual, de la ciencia, de la genética, de la epigenética, que hacen sentido porque así funciona. Y cuando nosotros no les hacemos caso y no nos abrimos a escuchar esos mensajes, claro, pues el resultado va a ser que de repente tu vida te va a avisar como oye, ya, estás haciéndolo así. Y ahora puedo ver y puedo saber cómo en esa historia de vida cometí faltas como a mi verdad, a la verdad de quién era, de mis sentimientos, de mis emociones, de mi expresión. Y cómo eso se fue configurando como un puzzle ahí imposible de resolver para mi sistema nervioso. Y cómo mi sistema nervioso hizo lo correcto para protegerme. Y cómo mis neurotransmisores funcionaron a la par de lo que yo estaba haciendo. Y cómo eso no era algo malo, sino que era un mensajero que yo tenía que haberle abierto la puerta. Pero bueno, nunca es tarde. Y de esto no son 15 años. Esto pasó hace 3, 4 años con este despertar. Y creo que tuve, ayer platicaba con una de las personas que me acompañó en el camino para decirle, estoy lista para compartir eso. ¿Te acuerdas cuando llegué? Y me decías que tenía todos los factores de riesgo que daban un pésimo pronóstico y muy probablemente yo siempre iba a estar con crisis, con ataques de pánico, con ansiedad. A mí me dio un zumbido de oídos insoportable, donde yo ni siquiera podía escuchar a mi expareja, a la persona que tenía al lado. Obviamente rompimos situaciones laborales complicadas. En fin. Pero si es como un, bueno, si una persona lo puede hacer, lo puede lograr, y lo puede desenrollar y dejarlo listo para compartir, pues es ahí donde está como que el gran regalo. Sí. Ay, guau, también se me... todo el tiempo mi piel chinita. Estoy llorando. Y estoy llorando. Estoy llorando. Se me metió la historia en el... Qué bonito. Es que realmente a veces en mi propio camino también de repente es como, sí, o sea, de verdad, puedo decir que la ansiedad es una mensajera y que es un despertar de conciencia. O sea, sí tengo como esa, ¿no? Como que me da esa autoridad, ¿no? Para decirlo. Y el escucharte decirlo tal cual como también yo lo he vivido y como lo he escuchado de muchas otras personas, pero que ahora estés lista para compartirlo. Bueno, pues bueno, lo agradezco muchísimo porque tenemos que sumar estas voces a jalar, ¿no? Esa energía que nos lleva a, no, sí, hay algo mal conmigo porque tengo ansiedad o nunca voy a estar bien. A jalar a, no, mira, o sea, no estamos aquí para sufrir. Sí podemos modificar el sistema a nivel profundo, que eso es lo que me gustaría que ahora nos compartas. Entonces, ¿cómo fue o cuáles son estos puntos que tú consideras principales para poder ir a modificar nuestra química interior? Hablábamos de cómo vamos a poder modificar nuestro cerebro o nuestros neurotransmisores. Por un lado, ya vimos y ya se estudió que realmente no es el origen, ¿no? Un tema de que tengo malos neurotransmisores, pero bueno, a lo mejor a mí se me hace lógico que si ando con ansiedad, con ataques de pánico, pues químicamente no estoy en mi mejor equilibrio, ¿no? O sea, no sé si eso sea así. ¿Y cómo podemos entrar ahí? O sea, a ese nivel tan profundo, ¿no? Y a nivel celular, ¿cuáles tú dirías que son esos puntos que me imagino con tu propia experiencia también fuiste viendo, ¿no? Como tu propio conejillo de indias con todo lo que ya sabías y estudiabas y te fuiste en tu intuición. ¿Qué fueron esas cosas que te ayudaron así darle la vuelta a nivel profundo? En esto que mencionas es como una… me parece muy importante que sepamos o que nos abramos a hacer la pregunta qué es la vulnerabilidad o qué es la rendición, qué es rendirte ante la vida, ante los síntomas, ante la situación. Y muchos maestros espirituales, muchos científicos, muchos neurocientíficos ahora están conjuntando esta información también. Y es como este download, como ese traer la información que hay disponible, pero no solo en el plano metafísico y espiritual del todo, sino también la información que hay disponible en la ciencia, la información que hay disponible en la experiencia, en las bases de datos. Y ya son millones de personas que se han estudiado con diferentes casos, sobre todo de salud mental. Y viene este aviso, sí, con esta vulnerabilidad de que a veces cuando estamos del lado de la sanación o de ser médica, médico, terapeuta, y te pones en un papel de yo soy el maestro y sé todo, entonces no hay posibilidad de que hagas nuevas preguntas. Y no sabemos cuánto está afectando eso a las personas que te están buscando para encontrar una respuesta, porque a lo mejor tú no te haces nuevas preguntas, entonces es como, pues, no sé, la ansiedad se trata con este y este medicamento y este y esta intervención, pero ya está, tú ves a la persona como una, como una que está comiendo a mis mocos. Perdón, vamos a hacer una pausa para sacar a Blackie. Entonces estábamos viendo cuáles serían esos puntos que considerías fundamentales para entrar a lo profundo y poder llegar a modificar esos sistemas. Cuando estás en el papel de persona que está viviendo alguna crisis o algún síntoma o algún algo que está fuera de lugar, o que seas una persona que está al lado del terapeuta, de médico, de sanador, sanadora, cuando tú abres la posibilidad de hacer una pregunta nueva y no te pones en el papel de, ah, ya lo sé, viene por esto, que lamentablemente toda esta era, prácticamente la medicina fue así, también la terapia fue así, fue muy, digamos, patriarcal o masculinizada, digo, sin entrar en el activismo, pero muy, yo te digo lo que tienes que hacer para que tú sanes y si no lo haces no sanas y de todas formas no sanas y entonces yo no me involucro porque entonces mi cuerpo de quién es y lo pongo en tus manos, ¿no? Entonces ahora que viene como que todo este cambio, esta transformación, este cambio de paradigmas, esta nueva era, donde se vuelve todo un poco más femenino, por decirlo así, en cuanto a que la energía está disponible para que se desdoble de una manera armoniosa y es un embodiment, es una práctica, es una experiencia, es una vivencia como la tierra y cuando tú te abres esa posibilidad como persona o como sanador o sanadora de decir, wow, ¿qué pasaría si investigo con este ojo curioso como si fuera uno de nuestros bebés de un niño de dos años que dice, wow, ¿qué es eso? Y si tú le das la bienvenida primero con esta vulnerabilidad y con esta rendición y la rendición no es vencerte, no es algo malo, no es algo negativo, es, ok, hoy estoy experimentando un zumbido muy agudo en el oído que no me deja escuchar y es darle la bienvenida como si fuera una visita, como si lo estuvieras explorando, ah, ¿qué haces aquí? Eres un mensajero. En esa parte empiezan a desencadenarse mecanismos de neuroplasticidad y empiezan a desencadenarse reacciones bioquímicas y empiezan a desencadenarse mensajeros neurotransmisores y también empieza a expresarse de manera diferente la genética y hasta la parte de la epigenética. Lo que hemos encontrado en estos prácticamente, bueno, 10 años de práctica tanto clínica que ya cuando estamos en la medicina integrativa prácticamente dejas de hacerle mucho caso a la medicina alopata y a todo lo que aprendimos en la carrera que era como muy enfermedad, de enfermedad y esto está mal y esto está mal, ¿no? Y aprendes el cómo sí debe de ser el cuerpo, cómo sí deben de ser las funciones, cómo sí se siente bien. Cuando estamos en esta exploración y en la práctica clínica y también en mi propia experiencia, empezamos a darnos cuenta como, oh, vamos a sumarle este otro eslabón. Oye, qué bien, funciona súper bien, ya llevamos mil pacientes. Oye, te les quitó el dolor, pero falta calidad de vida. Ok, vamos a sumarle este otro. No, súper bien, y ahora vamos a sumarle este otro. Y de pronto quedas como una cadenita completa de todo lo que se puede sumar y agregar para una persona que está teniendo alguna crisis. Puede ser una crisis biológica, una crisis de vida, una crisis de ansiedad, porque se conjuntan en lo mismo en que están teniendo una información diferente que está produciendo un efecto X en un síntoma, en un algo, que si la persona en ese momento reacciona y lo trata de, o su respuesta es una respuesta al estrés, y lo trata de huir, o trata de huir de él, o trata de luchar contra él, o trata de evitarlo, o se congela, que son estas respuestas al trauma, al trauma, que respuestas que nos hacían, o que nos hacen sobrevivir, que están ahí por una razón, pero cuando tú lo haces con todo, pues el sistema se enrosca, no tengo ninguna mejor palabra, pero es como un coel, se enrosca y empieza a procesar esta información, y es como, ese es un video, es una agresión, seguro es una agresión, y lo empiezas a enrutar en tus vías neurales, y lo empiezas a convertir en tu realidad. Y después cuando tus pensamientos y tu atención se vuelven ahí, es que tengo esto, y porque no puedo, porque estoy haciendo esto, le das toda tu atención, que es lo único que tenemos, y le das toda tu respiración a ese momento, se vuelve un monstruo, que parece imposible de controlar. Si a esto le sumas, que tú no cuidabas, o no tienes contacto con, no solamente con tus sensaciones, es que cuando nos ponemos a pensar, hablábamos de los pies, o de algunas partes del cuerpo, que parece como que están ocultas socialmente, que cuando nos hemos puesto a explorar, hace cuánto no tocaste tus piecitos, o cuando no volteaste a ver tus piernas, tus rodillas, tu carita, y cuando no estás habitando tu cuerpo, y eso pasa cuando estamos viviendo, a lo mejor, esta crisis que no nos dicen cómo sí podemos darle la bienvenida a las emociones, bueno, ustedes sí, en necesidad, pero, pues se vuelve una agresión, y el cuerpo lo toma como una amenaza, y el cuerpo no está contra nosotros, y el dolor tampoco, son estos mensajeros, que van a hacer todo lo que le digamos. Entonces, si percibes una amenaza, pues hay que ir contra ella, y eso va a producir más inflamación, más oxidación, menos oxígeno, más tensión muscular, porque te estás preparando para la guerra. Entonces, ese es como que el mecanismo más fácil de ver, es cuando tú observas las personas en la calle, cuando van caminando, ahora que está, no sé, pero a mí me preocupa muchísimo ver el tema de redes sociales, ver cómo están absortos con el celular en la mano, todo el tiempo, todo el tiempo vayan caminando, cruzando la calle, están como scrolling, scrolling, y entonces ahí está tu atención, y tu cuerpo, ¿dónde está? Y si tú le piensas a esa persona, a ver, respira, la respiración está entrecortada, y de ahí se desencadenan muchísimos procesos bioquímicos, pero empieza por entender y hacer la pregunta, como saludar, como si fuera un amigo de, hola, ¿qué está pasando aquí? Y que claro que también del lado de terapeutas, del lado de médicos hemos tenido, y hemos fallado mucho, porque no somos muchas canales todavía, ya somos cada vez más, pero hay más canales holísticos, hay más canales de otro tipo que no se enfocan en el cuerpo, creo que apenas estamos naciendo y dando a luz a esta generación de médicas, de sanadoras, de terapeutas, de psicólogas, de coaches, de nutricionistas, que empezamos por sanarnos a nosotras, somos las healers que tenemos esta experiencia de yo sané, pero también tengo esta ciencia, y tengo esta experiencia de que lo que estoy aprendiendo lo probé, todos los días lo compruebo, todos los días lo compruebo, y yo prácticamente todos los días lo compruebo, y ahora tengo juguetes que también me enseñan con la tecnología cómo se ven las ondas cerebrales, entonces son como esta serie de integraciones, que no se nos puede olvidar ninguna, eso sí es como que el truco, tú cuando estás trabajando un tema de ansiedad, de depresión, de ataques, de pánico, de cualquier desbalance de salud mental, no te puedes olvidar del cuerpo, no te puedes olvidar que también tienes que comer, que tienes que nutrirte, cómo te nutres, de qué te nutres, en qué forma te nutres, es nada más un, ay, agarré unas papitas para que se me quite el hambre, o es un, me voy a dar este alimento que preparé, o que me prepararon, lo que sea, pero en una conciencia diferente, en una tensión plena, no te puedes olvidar tampoco de tus rutinas, de conectarte con el sol, no te puedes olvidar de tu espiritualidad, como quiera que se vea, como quiera que tú le llames a ese ser superior, energía, no te puedes olvidar que también eres un ser social, y que a lo mejor hoy no te apetece salir a socializar, está bien, pero a lo mejor si te puedes dar la oportunidad de encontrar un círculo nuevo, amistades nuevas, una clase de tejido, yo qué sé, lo que sea, que sea bueno para ti, que te dé estas sensaciones de bienestar, de gozo, de armonía, de compasión, de conexión, de certeza, y eso también empieza a desdoblar procesos genéticos y epigenéticos, y la parte no complicada, pero compleja tal vez de explicar, es esta de la genética y los biotipos, y cómo hackeas ese sistema. Vamos allá, vamos allá, bueno, creo que quienes lo están escuchando, denle hacia atrás, y vuélvanlo a escuchar, ¿por qué? Cuatro veces, cuatro veces, porque yo lo que estoy tratando de asimilar, y es lo que sé y creo también, pero poniéndolo ahorita en este momento, es con mis actitudes, hacia lo que siento, puedo modificar incluso la forma en la que se expresan mis genes, que entiendo que eso es epigenética, para quienes nos están escuchando, ahorita igual nos das una breve explicación de epigenética, pero el punto es de que no estoy determinado por mi genética, ni estoy víctima de ella, o sea, puedo con mis actitudes, entrar en una cascada de reacciones bioquímicas, que incluso lleguen a determinar la respuesta genética, es así como lo estamos queriendo decir, y ver a un síntoma o sensación como un enemigo, como algo que tengo que controlar, nos sigue metiendo en el bucle de la ansiedad, y actitudes como rendición, como aceptación, como dejarse sentir, sí realmente tienen un reflejo en nuestra química interior, o sea, no es nada más algo que hago a nivel comportamiento, sino que va a tener su efecto dentro, entonces todo lo que hago, lo que como, lo que digo, mis actitudes, y donde pongo mi atención, tiene un espejo adentro, tiene un espejo adentro, y mi espejo de adentro también se refleja afuera, entonces lo que estoy entendiendo, de lo que nos quieres compartir hoy, es que no podemos dejar de por fuera ningún aspecto, y eso es la medicina integrativa funcional, donde miro emociones, pensamientos, espiritualidad, y cuerpo, pero cuerpo no solo en hábitos, sino en estas cascadas bioquímicas, ¿no? Si es así. Es medicina integrativa, medicina biológica, o medicina molecular. La medicina funcional se acerca mucho, es una rama que involucra un poco más hacia hábitos, estilo de vida, sueño, que también es, yo diría que la medicina funcional es parte de la medicina integrativa, pero no es todo, y la medicina biológica es más entender cómo sí funciona el cuerpo naturalmente, cómo fue diseñado, cómo se interconecta, y cómo está codificado desde su raíz, desde el código genético. Desde la parte, podemos ir desde la parte más sutil, digamos, desde la sabiduría ancestral, que está, bueno, en prácticamente cualquier cultura original, y que la veas donde nos explicaban esto, de cómo el sol, los ciclos, los procesos, pero ahora tenemos esta maravillosa, maravillosa, que a mí me emociona todos los días saber que ya hay investigaciones, ya tenemos datos científicos, ya tenemos millones de personas en cohortes, en estudios, ya estaban por salir nuevos estudios, y esto ya es como la tecnología espiritual que nos enseñaban desde los ancestros, desde los maestros de meditación, los maestros temánicos, los maestros aquí en México, en la medicina tradicional, lo que estaba codificado, pero ya lo podemos ver, lo podemos medir, lo podemos sentir, y lo podemos aplicar en la consulta, y lo mejor es que no es una cosa de, uy, de aquí a 10 años, no, ya con la tecnología, a mí no me gustaba la tecnología, bueno, todavía un poquito me peleó, pero la tecnología, nos, nos hace tener esa posibilidad de hackear, y hackear es una palabra que a lo mejor tiene como este significado más de, ay, hacking, te metes al sistema, pero en realidad, nuestros genes se hackean todos los días, todo el tiempo, desde que, desde que estábamos en esta experiencia, incluso desde la etapa, bueno, desde que éramos un saquito embrionario, desde ese momento, ya están habiendo procesos, entonces, no es algo malo, no es algo a lo que tengamos que tenerle miedo, es algo también a lo que podemos acercarnos con curiosidad, cómo hacemos uso de las herramientas de todo tipo, somáticas, tecnológicas, biológicas, bioquímicas, pero claro, aquí te puedes perder y puede parecer que es muchísimo, como que, ay, si dejo un cabo suelto, pues entonces no, no voy a cenar, pero no es así, es más como un, te invito a que tomes todo este, toda esta gama de experiencias que hay para ti disponibles, con cuál empiezo, con la que sea más cómoda para ti, con la que se sienta más natural, y con la que tu cuerpo sienta un, sí, muy natural, hay personas que, por ejemplo, hablábamos de los, de los, de los ice baths, que ahora, como que se puso muy de moda, y todos en baño de hielo, hay personas que el frío, les puede generar una reacción, de subir otros neurotransmisores, que en ese momento no serían lo mejor para la persona, de que depende mucho de cómo se sienta, pero es que nos hemos desconectado del sentir, cuando tú le preguntas a alguien, a veces yo también hago preguntas de cómo se siente eso para ti, en una decisión que parece un poco más lógica, es como, ¿cómo? ¿cómo que me preguntan mi sentir? Y en la consulta también, entonces tenemos que volver a practicar, estar en toda, toda esta interacción. Sobre los procesos bioquímicos y genéticos, hasta los ochentas, noventas, creíamos que el, el ADN era todo, que esas eran como las investigaciones, y era como, uy no, tú ya tienes este gen, este, mal, te lo vas a transmitir, enfermedades hereditarias, y así lo aprendimos en la escuela de medicina, y yo creo que el noventa por ciento de, de mis colegas y compañeros no se han actualizado, desde que empezamos a estudiar, en que Newsflash ya cambió, ya hay nuevas investigaciones, a menos que estés en genética, pero, ¿hacia dónde se fue esa investigación, y hacia dónde, o hasta dónde va, y qué sabemos ahora? Los genes son este, este, esta información, ¿no? Que nos hace venir a esta fisicalidad, y que nos hace estar en este cuerpo físico, pero para estar en este cuerpo físico, y el que yo esté hablando, y tenga atención, y estemos grabando esto, requiere procesos metabólicos, bioquímicos, mensajeros, señales, proteínas, es toda una fábrica, que si lo vieras como en chiquito, verías que están, ¿no? Los, este, los obreritos van ahí construyendo la vía, a los otros están transportadores, hay camioncitos, hay policías, bueno, así se lo explico a Martina, que tiene dos, pero, si tú lo pudieras ver como, como en este micro, verías todo lo que está pasando, para que tú estés presente, para que tú sonrías, para que tú hables, para que tú estés en enfoque, que sabemos que, bueno, cuando la genética se empezó a tratar como un, bueno, pues tienes esta condición, ¿no? La persona vive con diabetes, porque su mamá, su papá, y sus tíos también, pues tú también, no, después, reconocimos la epigenética, que esto no tiene tanto tiempo, y un poco estamos también aprendiendo, ok, tengo un gen, pero sé que en el proceso bioquímico, hay algo que lo puede silenciar, y hay algo que lo puede activar, ¿de qué depende? Ah, no sabíamos, ahora sabemos que depende de la epigenética, y nos vamos un paso atrás, ¿qué es lo que modula la epigenética? es esta orden de, es una decisión padrísima, si la ves también en el punto metafísico, es como esta orden de, exprésate, silénciate, tú no, es esa elección todo el tiempo, de me abro, reacciono, estoy presente, no estoy presente, hago una pausa, no hago una pausa, eso está pasando a nivel micro, cuando la epigenética, se regula, y esto ahora sabemos también, que el mindfulness, la meditación, el estar en estados de emociones elevadas, como es la compasión, el amor, el perdón, la alegría, la gratitud, la buena voluntad, el amor incondicional, el estar en enfoque, en vitalidad, que son las condiciones con las que naturalmente venimos, un bebecito viene con eso, cuando tú estás en eso, puedes empezar a modificar la epigenética, y la epigenética va a darle órdenes diferentes a los genes, para que se puedan silenciar o expresar, y entonces una condición que pareciera que es ya, como que, eso es todo, esta es mi jaula, ya no tiene por qué expresarse, ¿qué pasa? que yo lo veo como un poco con la guerra espiritual, que bueno, ya sabes que puedes regular la epigenética, y es tan fácil como que hagas tus prácticas, tan fácil como que vayas al cuerpo, tan fácil como que 20 minutos diarios en 3 semanas, está comprobado que puede empezar a modificar, tus patrones conductuales, tu epigenética, se pueden empezar a transformar también, la forma en que se expresan los neurotransmisores, pero entonces, ¿por qué no todos estamos haciendo meditación 20 minutos? fíjense la receta, porque es esta, otra como traba que tenemos que aprender, que el cuerpo está sujeto a muchas amenazas, amenazas de fuera, entonces, si esto pasara como que en una caja de Petri, en un frasquito, si hay padre, meditas, y entonces así funciona, pero, ¿qué pasa cuando estamos conectados todo el tiempo al wifi? tenemos interferencias electromagnéticas, tenemos el agua contaminada, tenemos muy pocos nutrientes ya en la alimentación, tenemos colorantes, tenemos muchísimas exposiciones que no podemos controlar, y que ahí están todo el tiempo, metales pesados, cosas que nos han vendido hasta las telas, contaminadas con metales pesados que absorbemos, este proceso no se lleva a cabo de forma natural, hay amenazas, y entonces esta sobreexposición al cobre, a otros metales pesados, hace que se puedan oxidar más rápido los procesos, y entonces que no termines de llevarse a cabo como que esta cadenita, cuando esto tú le sumas que los neurotransmisores no estaban bien, porque a lo mejor no tenías la microbiota, a lo mejor tu intestino estaba permeable, tu intestino no está absorbiendo, o no estás comiendo con la plena conciencia, no estás produciendo suficiente serotonina, pero tampoco la está captando, tampoco hay receptores, se vuelve un círculo vicioso de estoy mal, quiero estar mejor, pero eso se vuelve reactivo, y se vuelve una práctica un poco como forzando al síntoma a salir, en vez de desdoblarlo desde todas estas posibilidades, y lo que hemos visto es que el 95% de las personas, que podemos tratar con este approach, con este abordaje, no solo resuelven el síntoma, lo dejan de ver como un problema que resolver, se vuelve más como un atravesar suavecito de lo que dice el cuerpo, y también de raíz se puede transformar, no es una cosa que bueno, tienes que estar en este tratamiento 10 años, 20 años, 50 años, y ya vas a estar así, es no, porque cuando encontramos las causas raíz, cuando tú encuentras, ¿en dónde estás? Sí, el 95% de las personas estamos expuestas prácticamente todo el tiempo a este MF, a metales pesados, también hay el 60% de la población que estamos con una condición anormal en un gen, que es una mutación, que por alguna razón sucedió, y entonces ahora nuestro ADN no codifica bien ciertas proteínas, que están involucradas en procesos que tienen que ver con la salud mental, especialmente, y si eso le sumas que la persona tenía esta condición genética, pero que además no se alimenta bien, que además no está conectada con su espiritualidad, que además no hace red, no convive, no comparte, y no está en su cuerpo porque no lo habita, pues claro que se vuelve una crisis que ahora estamos viendo, y parece que no se puede parar, es como esta avalancha que viene, que nos avisaron después de pandemia, como que ahí les va, y el principal problema de salud ya no va a ser el cáncer, ya no va a ser la diabetes, ya no va a ser la hipertensión, va a ser la salud mental, y creo que se adelantó unos tres años del pronóstico, de si ya teníamos como esta carga de información y de desbalances en salud mental, ahora está siendo espeluznante, los síntomas que antes las personas referían como un ataque de pánico, como crisis, como divorcio, separación, esto ahora están todos juntos, ahora están sumándole que no pueden respirar, que tienen además síntomas muy físicos, pesadez, neuropatía, insomnio, dolores insoportables, y que además no pueden pensar con claridad, es un problema que se está volviendo muy complejo, pero afortunadamente estamos encontrando como sí, como sí podemos resolverlo, y lo hemos visto y lo has visto, que es muy amoroso, tal vez no fácil, de qué tan fácil es, pues qué tanto te apeas tú a tu proceso, pero entonces estas, esta información de los biotipos bioquímicos, por ejemplo, de la depresión y la ansiedad, es algo que no todas las personas que están en contacto con personas que están con estos desbalances conocen, y la medicina creo que debería de ser individualizada, bueno, bioindividualizada, no es lo mismo tu realidad biológica, de la realidad biológica de una mujer que vive en, no sé, en Canadá, que no tiene hijos, que trabaja diferente, que su mamá fue diferente a la tuya, nunca va a ser lo mismo, porque tus genes están codificados diferente, lo puedes modificar, sí, pero si nos vamos como a esta casi sentencia, de que los síntomas son para siempre, y toda la vida vas a tener que tomar un medicamento, no estás abordando ni siquiera tantito de la causa, ni siquiera el efecto, cuántas personas no conocemos que están con tres, cuatro medicamentos antipsicóticos, ansiolíticos, antidepresivos, y de todas formas no duermen, de todas formas no conectan, de todas formas no están resolviendo, pero cuando tú bajas un poquito más al cuerpo, a entender esa persona, qué tipo de ansiedad tiene, desde dónde viene, ya investigué también, si puede ser una sobrecarga de cobre, ya investigué si es undermetilation, que es este tema genético, lamentablemente todos estos estudios, se habían ido a estudiar enfermedades raras, la medicina molecular y la genética, era como para estudiar, pues que el trastorno del alelo, de no sé qué, y pues ahí se quedaba, en el hospital, en el centro de investigación, tiene 10 años, y somos pocas personas, apenas que lo estamos haciendo, pero queremos generar más canales, que estamos entendiendo, oye, si podemos hacer una nutrición avanzada, de suplementar, con las cosas correctas, específicas, para ese paciente, comprobando con la ciencia, con un estudio bioquímico simple, con un estudio laboratorio, un estudio de herina, y le aplicamos la tecnología, que también nos puede decir, cómo están sus ondas cerebrales, cómo está su sistema nervioso, desde dónde está activando, porque la persona también puede ser, que se sienta súper bien, que diga, yo no tengo ningún problema, pero pues no sé, me corrieron del trabajo, no puedo mantener una relación estable, o no sé, entonces hay que investigar, qué es ahí, porque nos vamos a dar cuenta, es como, no eres tú, son tus neurotransmisores, o no eres tú, es tu epigenética, y es tu regulación. Pues súper completo, Steph, creo que la intención aquí, es que podamos ver, que estamos interconectados, bueno, intraconectados, o sea, que todos nuestros sistemas, están conectados, y que sepamos, que hay visiones, que no están tan a la mano, como esta parte de, evaluar específicamente, que los niveles del cobre, o este, descubrir, que por cierto, pues Steph fue quien, quien me miró con su ojo clínico, y dijo, vamos a investigar, si tienes el under methylation, y resultó que sí, que sí lo tengo, y tengo exceso de cobre, que en mi experiencia, lo que estoy como integrando, es, como eso ahora, se expresó, en un burnout, se expresó, en este, crisis de irritabilidad, con mis hijos, que antes, se había expresado, en la ansiedad, cognitivamente, mentalmente, ya no, hice las cosas necesarias, para no caer, quizás en un ataque de pánico, pero ahora, se manifiesta de otra forma, ¿no? Entonces al final, el cuerpo sigue mandando el mensaje, de una u otra forma, tu comportamiento, y tus emociones, y tus pensamientos, cuando no están en armonía, cuando no están en bienestar, si están mandando un mensaje de, oye, vamos a mirar hacia adentro, ¿qué está pasando biológicamente, y también cuando modificas, puedes modificar, o sea, cuando modificas lo de afuera, modificas lo de adentro, y viceversa, o sea, no hay como, o sea, yo creo que los, las dos mundos son igual de importantes, pero si no miramos lo de adentro, podemos estar batallándole, y batallándole, y batallándole, mil años, y no acabamos de resolver, ¿no? Entonces, creo que sumar fuerzas, yo lo estoy viviendo como, sumar fuerzas, por todos lados, en mis comportamientos, hábitos, nutrición, suplementación, desintoxicación, ambiente, ¿no? Exposición a cosas que no me hacen daño, disminuirlo, y que de esa forma sepamos que, como dijo Steph, haciendo lo que me es más natural, y lo que me es más sencillo, de una forma amorosa, que eso es lo que van a encontrar mucho con Steph, que es este acompañamiento amoroso de, esto sí te hace bien ahorita, eso no, y para mí ha sido como una calma de, ay, qué bueno, ya me dijo que ahorita no los baños fríos, pero hace dos meses, ¿no? Y ahorita ya estoy lista para el baño frío, como tener esa guía de alguien que sabe interpretar tu biología, creo que también es fundamental para que, como dices, con el apoyo de la tecnología y los estudios, llegar a ese biotipo, ¿no? Y que sí, ojalá, nos puedas capacitar más a todos los que estamos en salud mental, de cómo identificar el biotipo detrás de la ansiedad y la depresión, y canalizarlos a los especialistas que les van a ayudar a mejorarlo. Es que puede ser, tú puedes entrar por la puerta que estés lista, si la persona, la persona que está viviendo ansiedad, ¿no? Que empieza a hacer cosas a lo mejor reactivas para tratar de salir de ahí, de escapar, no es que esté mal, pero es más como, a ver, sí, estamos viendo esto, haz una pausa, ¿cuál sería la mejor puerta para mí en este momento? Algo espiritual, algo emocional, que me escuchen, que me meta un temazcal, que me meta un cold punch, que me pongan una terapia intravenosa, que me hagan terapia neural, hay muchísimas puertas, y no es como tan complicado tal vez encontrar tú, ¿cuál es tu receta? Porque hay una receta como que muy grande y muy general, digamos, que está ahí disponible, que son estos hábitos y estos como que cinco pilares que mencionaste, el estilo de vida, la desintoxicación, porque no estamos acostumbrados a desintoxicarnos, desintoxicarnos no es solamente, como decían los naturópatas en los noventas, la limpieza del hígado, no, también la desintoxicación de emociones, el que perdones, el que desintoxiques tu ambiente, el que limpies tu closet, el que dónde vives, cómo vives, cuántas conexiones tienes, qué estás viendo, a qué le estás dando tu atención, de qué te estás nutriendo, la desintoxicación también física, de cómo limpias tu intestino, cómo bajas tus niveles de oxidación, cómo previenes también que pueda venir otra crisis, tal vez abordándolo solamente desde el cuerpo, hay muchas, muchas formas, el otro pilar del estilo de vida, que hay personas que a lo mejor dicen, bueno, pues ya estoy haciendo ejercicio, pero no, y a veces el ejercicio puede incrementar la histamina, y eso puede detonar muchísimas más ansiedad, otra crisis, más inflamación, es qué tipo de ejercicio es bueno para ti, no para tu amiga, no el que está de moda, no el que se pone de moda, no sé, el indoor cycling, y ahí van todas esas indoor cycling a oscuras, y no sé qué, y hay personas que dicen, es que voy, pero no me siento bien, pues es que a lo mejor eso no es para ti, a lo mejor tú necesitas entrenar de una forma diferente, más amorosa, más espaciada, menos tiempo, pero cada vez hay como más opciones también, aprende a este autocuidado y este estilo de vida para ti, que si tú te levantas antes de que salga el sol, puedas hacer tu proceso, como que sin que nadie te moleste, hagas tu rutina, de la mañana de la mañana, y eso es algo intocable, y hemos visto también que cuando mejoramos esos pequeños ajustes, en la rutina de despertar, y en la rutina de sueño, las personas no solamente alcanzan un sueño más profundo, que les permite regenerar, alcanzar procesos también de resolución, de conflictos, porque cuando dormimos profundo, podemos hacer como que un repaso del día, y es ahí donde nuestro subconsciente empieza a resolver, como aquí, ok, y empieza a descartar así, fum, fum, descarta la información, como que está limpiando la memoria, pero si tú interrumpes esas dos, porque en la mañana despiertas, lo primero que haces es tomar tu teléfono, ver quién te escribió, entonces ya hiciste una reacción de tu sistema nervioso, ya lo pusiste en alerta, en vez de aprovechar y despertar tus hormetinas, despertar tus neurotransmisores, tus hormonas de, ya recibí el sol, y además sentir gratitud, porque estás viva, como sea, tu salud en ese momento, haz una práctica meditativa, respiración, o lo que sea que se sienta bien para ti, pero en general hay como claves, que creo que son, y sobre todo en este momento que estamos viviendo, son como un must, que ya no podemos dejar a un lado, ya no podemos solo como que andar así por la vida, y en la rutina de sueño, que también es importante cuando baja el sol, que no te alimentes, que ya no comas, eso de las cenas enormes a las 10, 11 de la noche, es algo que el cuerpo no soporta, no está programado para eso, entonces es irte como a la lógica, a la lógica más natural, eso es la medicina biológica, la medicina integrativa, y cuando tú abordas algo desde esa conciencia, es mucho más fácil, no tiene por qué volverse complicado, y si a pesar de eso, y de las intervenciones, y de la terapia, de la psicoterapia, de la somática, del tapping, de todo lo que hagas, sigues recayendo, entonces yo te diría, abre esta puerta, pregúntate, ok, a lo mejor no soy yo, es mi underventilation, estoy, porque es un cambio de personalidad, y es relativamente fácil de ver también, en la biodescodificación, como que se habla mucho, pero también lo podemos ver a nivel bioquímico, una persona, tú puedes ver en consulta, con este entrenamiento, cuando una persona, cómo están más o menos sus niveles, ya sabes cuánto trae prolactina, cuánto trae de estrógenos, si tiene una intoxicación de esto, solamente por la forma en que está constituida, por la forma en la que se expresa, por la forma en la que cuenta, por la forma en que llegue en estrés o no, es relativamente fácil, después lo mides y lo compruebas, pero cuando tú, tú te logras hacer esta pregunta, de a lo mejor no era yo, tenía un, una intoxicación de metales pesados, que me estaban haciendo reaccionar, con una irritabilidad inexplicable, y además no me estaba nutriendo, y además no estaba absorbiendo, y además mis vías de neuroplasticidad, las había dejado súper abandonadas, porque hace 10 años, que no pruebo algo nuevo, pues claro, es como, eso le estás dando a tu cuerpo, y tu cuerpo te va a obedecer siempre. Wow, pues sí, sí, y sabes que, escuchándote, creo que es un tema también de humildad, de reconocer, pues, si eso es lo que me hace bien, ¿no? ¿por qué no hacerlo? o sea, como, y en ese esfuerzo, de sí demostrarte, que dándote lo que te hace bien, te vas a sentir mejor, más allá de, el apego, a nuestras creencias, o pensamientos, porque estamos apegados, ¿no? a, no, yo creo que es esto, y entonces es esto, y ya, y es como abrirnos a la humildad, de esta rendición, de bueno, no me lo hace todo, voy a hacer lo que ya se vio, que naturalmente le hace bien al cuerpo, que ese es uno de los llamados, que yo siento que tiene la ansiedad, ¿no? regresa a lo que te es natural, en tus decisiones, en tu ambiente, en tu música, en tu alimentación, o sea, rodeate de lo que te es natural a ti, y tu cuerpo se va a alinear a eso, ¿no? tu mente y tus emociones, entonces, si ya vengo haciendo esto, y como dice Steph, no has acabado de sentirte bien, pues mirar la parte biológica, molecular, genética, para poder, encontrar no un diagnóstico, como me choca, que luego se puso de moda en Estados Unidos, que le encuentran el diagnóstico a, hay a un actor famoso, no me acuerdo ahorita quién es, y entonces ya, como le encontraron que tiene el gen del Alzheimer, ah, pues a Thor, ¿no? creo, entonces ahora ya todo gira alrededor de, estoy destinado al Alzheimer, y le hicieron toda una novelona, y es como, no, no es encontrar un diagnóstico, para encontrar una derrota, sino para conocer, ah, ok, entonces lo que me hace bien, ahora que ya sé que tengo el undermetilation, pues ya sé que, que sí, o sea, necesito mis horarios de despertar, de dormir, mi rutina, este, mi tipo de dieta, mi tipo de suplementación, y hacerlo, ¿no? hacerlo porque me hace bien, y dejar que el tiempo pase, y compruebes, y te observes, como en un autoexperimento, ¿no? Es este autoconocimiento, y, y, y experimentar, y realmente, dejarte ser, estar en esta mente de principiante, pero en el autoconocimiento, claro, tienes que hacerte preguntas, de quién te sugiere, desde dónde te sugiere, y desde dónde viene esa programación, y también cuestionarte, ¿esto es mío? ¿esto lo estoy realmente pensando? ¿realmente tengo miedo? ¿o es porque vi un documental, que me contaron, y porque me la paso viendo, las series, que entonces ahora, porque, ah, vemos personas que, que somos a lo mejor, como más naíbe en eso, de, ah, pues así es, y no te pones a cuestionar, quién maneja esa información, de dónde viene, para qué, con qué agenda, pero todo se vuelve, una decisión personal, y como que hacer una pausa, donde tú te conectes, con tu corazón, con tu, con tu alma, con tu cuerpo, y esto, de conectarte con el alma, no es como que, uuuh, como que te vayas al éter, ¿no? es como cuando, una práctica muy fácil, como de conectar con tu alma, y con tu corazoncito, y mantener esta coherencia, corazón, cerebro, es literal, hacer una pausita, y empezar a sentir, dónde estás, sentir tus piecitos, cómo estoy respirando, dónde está mi corazón, qué traigo, cómo se siente la ropa, ah, ok, es como un check-in contigo, y es muy fácil, y esta práctica, te lleva a, a tu sentir, y entonces, todo lo que sea bueno para ti, agradable para ti, lo vas a sentir, como un, como un sí, como así, no va a haber, o error, y todo lo que sea, un no para ti, también vas a sentir como, como que la primera sensación que tengas, esa es, pero bueno, nos habíamos acostumbrado a no hacerle caso a eso, y como que, ay no, eso, eso que importa, pero eso completamente importa, y en el autodescubrimiento, tú puedes encontrar, eso, que no, que no es una sentencia, que es un, ay, qué padre, pues lo voy a jacar, tengo este gen, está con esta mutación, como el 60% de la población, y además le sumas que los estudios están hechos en poblaciones, de otros lugares, que no tienen nada que ver con la realidad genética mexicana, y en México tenemos otro tipo de información, que tal vez no lleguemos como a ese punto a estudiar específicamente, pero sí puedes hacerte la pregunta, esto es bueno para mí, ¿de dónde estoy activando esta rutina? ¿Quiero ir a esa fiesta? ¿Quiero tomarme ese litro de cerveza? ¿Quiero, o no, en realidad lo que quiero hacer es otra cosa, y mantener mis rutinas, mis prácticas de bienestar, y darme permiso, porque en realidad también es un, es una proporción, no lo vamos a hacer perfecto, nunca, y el dolor no va a dejar de estar, y los pensamientos tampoco, y las cosas desagradables tampoco, no nos vamos a poner en una burbuja de, ay, ya estoy bien, aquí me quedo, ya estoy bien, porque sería absurdo, venimos como a, como a aprender, es más como volverte esta cosa, esta molusca permeable, en donde lo observas, y tu autoconocimiento, te permite saber, bueno, tal vez yo vengo con un diseño humano, de on the methylation, que además, tengo una mente muy lógica, por lo tanto, voy a estar buscando actividades, que mantengan mi mente ocupada, porque si no, me puedo deprimir, me puede dar ansiedad, si tú ya te conoces, entonces, cuando te inscribes en ese, postdoctorado, sí, emociones, muchísimo, canal, es un programa en línea, entonces, ya puedes saber, como desde dónde lo hago, pues es que quiero crear, quiero compartir, o, no, pues lo hago como una reacción, para no sentir, para no permitirme sentir, lo que está pasando por mí, y eso, es información que creo que todos, deberíamos de tener, sobre todo desde la infancia, lo estoy practicando con mi bebecito, pero casi que me estoy volviendo activista, de estar en la biología, y en tu diseño, y si tu diseño humano, también genéticamente, o espiritualmente, o emocionalmente, o bioquímicamente, te permite, hacer muchas actividades al aire libre, y que necesitas moverte, pues muévete, no vas a elegir un trabajo, donde tengas que estar, de nueve a seis de la tarde, sentada en un escritorio, probablemente te frustres mucho, y sea la oportunidad, de abrir una puerta, y hacerte una pregunta de, ¿por qué estoy aquí? y ¿por qué lo estoy haciendo? y eso te va a dar más bienestar, más plenitud, y vas a contribuir, de alguna manera, como tal vez ya estamos empezando a ser muchas sanadoras, de ponerlo al servicio del mundo, de la vida, de las personas, y no tiene que ser algo de sanación, puede ser algo de, creación, de creación, lo que sea, tu arte, puedo hacer esta obra hermosa, puedo hacer un producto precioso, puedo hacer un video, lo que tú quieras, lo que sea para ti, arte y compartir, que seguro hay alguien allá afuera, que lo está necesitando, y eso te va a permitir, no solamente la parte social, como seguir creando estas conexiones, sino, la oxitocina, la prolactina, estas vías de compasión, de conectar, se van a fortalecer, y entonces cuando venga el sentimiento, o el evento que te daba angustia, o el evento retador, ya no va a ser un oso que te está persiguiendo, y te va a comer, y te vas a morir, ya va a ser un, ok, no puedes salir de mi casa, porque el portón está cerrado, y voy a llegar tarde, pero, ya es como, se vuelve un reto, digamos, menor, que puedes procesar perfectamente bien, y para eso también son como, tus rutinas, pero si te alejas, de lo que te hace bien, porque lo ves como un premio, como un castigo, pues, tu cerebro también está, ok, hoy nos vamos a castigar, entonces no voy a producir, esta reacción, hay que recordar eso, todo el tiempo, los mensajeros, están activos, los transportadores, están activos, hay que depender, de tus pensamientos, de tu atención, y de tus emociones, y un poco menos también, de la parte, de la parte bioquímica, y tú lo exploras, con mucha curiosidad, va a ser mucho más fácil, que desdobles cualquier reto, cualquier síndrome, cualquier crisis, sí, sí, es como yo les digo mucho, o sea, si vas a ir a la clase de yoga, obligándote a hacerlo, porque tengo que hacerlo, mejor no lo hagas, porque estás reforzando, el canal de la obligación, y el perfeccionismo, y la exigencia, y es mejor hacerlo, desde el, bueno, me hace bien, lo elijo, pero también yo he notado, que a veces tengo mejor disposición, a hacer las cosas, que me hacen bien, si biológicamente, estoy descansada, estoy bien nutrida, si hice mi ejercicio, entonces, tanto mi actitud determina, como mi biología, como mi biología, determina mi actitud, y por eso es, pues como dices, o sea, empezar por la base, empiezo por mis rutinas, por darle a mi cuerpo, lo que necesita, eso me va a ayudar, a tener una mejor actitud, ante las cosas, que me hacen bien, y si las estoy haciendo, porque me es natural, a través de un autoconocimiento, voy y lo hago, sin tener que dar explicaciones, sin comparar, sin, porque a mí me gustara moverme raro, y todos andan en la bici, pues bueno, porque eso es lo que me hace bien a mí, entonces, es como autoafirmarnos, y tener esa confianza de, esta soy quien soy, y esto es lo que me hace bien, y voy a hacerlo humildemente, porque sé que me ayuda, ¿no? a ser feliz, y no como una obligación, porque mucha gente, al principio del proceso, lo ve como, ay, entonces si ya no hago eso, me voy a sentir mal, no, empiézalo a hacer, y eventualmente va a cambiar la rueda, al gusto, y la satisfacción, y deseo de hacerlo, por ese deseo del bienestar, que sientes ahí, entonces, es cambiar, ¿no? como las ruedas, pues Estef, ya, ya estuvimos un buen rato, yo sé que tenemos muchísimas cosas más, que platicar con, con nuestra comunidad, no es la primera vez, que van a ver Estef, van a ver muchas más, bueno, no es la única más bien, es la primera, más no la única, pero si para cerrar, habría algo que desde tu perspectiva, quisieras dejar a nuestra comunidad, hablando de este tema, ¿qué sería? Creo que, para mí es, paréntesis, en la mañana, estoy haciendo mi práctica, desde la meditación, estaba pidiendo, y como, rezando, concentrando, intencionando mucho, ¿qué es lo que queremos compartir? ¿para qué? ¿cuál es la intención? Y no venía nada, porque tampoco es como que se abre así el cielo, y ya, no, pero ya que venía manejando, después de que no pude llegar, porque, unas cosas, eh, supe que era, lo que tienen que saber las personas, es que, que recuerden como que esta, esta esencia pura, que es lo natural, y tu, tu diseño, es estar bien, que tienes derecho a estar en plenitud, en gozo, en abundancia, en armonía, con relaciones que te nutran, con una salud equilibrada, con el mayor plenestado, bienestar y plenitud posible, y, el mensaje es como, recuerda que ese es tu estado natural, si sientes que ahorita no estás en tu estado natural, ok, obsérvalo, abre la puerta, hazte preguntas, no sientas que, es el fin del mundo, y que no hay nada que hacer, siempre, siempre, siempre hay algo que hacer, absolutamente siempre, y si no es aquí, será en otra parte del mundo, con otra persona, con otra forma, pero, abre la puerta, eh, lo que les, como que el mensaje clave, que quiero dejar es, hazte la pregunta, ¿qué pasaría, si me abro a la posibilidad, de explorar, mi mayor plenitud, bienestar, armonía, y vivir en salud, ¿qué pasaría, vente en China? Cuando tú abres esa pregunta, por donde lo veas, metafísicamente, espiritualmente, emocionalmente, bioquímicamente, va a haber una reacción, que tal vez no va a ser, lo rápida, que tú quieres que sea, no va a ser como, como que aparece aquí, pero, vas a empezar a ver las cosas, diferente, te prometo, que cuando te hagas esa pregunta, al menos, vas a empezar a ver una flor, que no habías visto, un colibrí, un esto, y no es que el colibrí, te dé la respuesta, es que, tú vas a estar otra vez, en tu cuerpo, en tu atención plena, y desde ahí, es de donde, desde donde, activamos la magia, desde adentro, mucho en tu corazón, mucho en tu espacio, y mucho con esta intención, de, ok, ya lo estoy logrando yo, y ahora, cómo lo puedo compartir, para hacer luz, y ayudar a más personas, muchísimas gracias, gracias David, gracias, y ya saben, que si quieren conocer, cómo están sus ondas cerebrales, si quieren saber más, de cómo andan sus neurotransmisores, qué estudios específicos hacerse, para ver si tienes algún tema, por ahí genético, que sea necesario, conocer, para adaptar mejor tu vida, a quien eres, pues bueno, vamos a dejar todos los datos, de Estef aquí, en redes estás como, doctora Estef, doctora Estef, y los vamos a dejar aquí también, y su página, para que puedan reservar en línea, y bueno, pues aquí, aquí te agradecemos muchísimo Estef, tu tiempo, tu corazón, y esta habilidad, y don que tienes, de integrar todos los mundos, diciéndolo en palabras tangibles, para lo que vivimos las personas, eso créeme, que es un don que tienes, y espero que lo puedas seguir, compartiendo con los demás, y muchísimas gracias. Gracias, gracias por ayudarme, gracias por escuchar, y por abrirse, y pues, espero poderles acompañar, seres de servicio, aunque no te sientas mal, o como sea que estés, cuando tú estás lista, y escuchas el llamado, y si estás escuchando esto, y dices, ah, yo quiero, por curiosidad, a lo mejor no me importan, mis ondas cerebrales, pero me abro, podemos hacer, esta pregunta, y encontrar juntas, un nuevo camino, a tu bienestar. Súper, muchísimas gracias Steph, y amigos, déjenos sus comentarios, compártanlo, danle like, suscríbanse, todo lo que nos pueda apoyar, para que este mensaje, llegue a más, y jalemos esa rueda, que nos lleva a alejarnos, de lo que nos hace bien, a generar una realidad social, mucho más armoniosa, con nuestras esencias, así es que te mandamos, un fuerte abrazo, y que estés muy bien. Súper,